Tranquila, 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 tranquila. ¡Meri! ¡Fiorela! En sus capítulos finales... ¡Meri, que vamos! Está bien. ¡Meri! Cualquier cosa puede pasar... ¡Fiorela! Estoy muy feliz de que estés a salvo y de que nos hayamos encontrado en pincha. Dos hermanas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. Mi vida por abrazarte.